¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? La Corte recordó que el proceso de regulación de visitas solo está permitido para los padres de familia, por lo que excluye de este derecho a la familia extensa, entre ellos abuelos maternos o paternos. No obstante, advirtió que eso no significa que los padres separados, o en este caso viudos, puedan limitar que sus hijos puedan compartir con sus abuelos sin que exista una razón claramente justificada. Ante la necesidad de la menor de edad de compartir con sus abuelos maternos, dado que su madre falleció cuando tenía tres años de edad, la Corte determinó que tanto los padres de la menor como sus abuelos maternos deberán encontrar una salida concertada.